¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! Abundancia de salud, abundancia financiera y abundancia de amor. ¡Dan que tata para tanto abundancia! ¿Qué hacemos aquí? ¡Dan que tata para tanto abundancia! 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 ¡Dan que tata para� capaz! ¡Dan que tata para tanto abundancia! ¡Dan que tata para tanto cuidar tanto abundancia! ¡Dan que tata para tanto abundancia! ¡Dan que tata para tanto abundancia! ¡Dan que tata hay un左右 di tienes un impulso que ayun そう y distribuyendo como multif Aha, así es una memoria ¡Dicirla de émoso! ¡Dicirla de corazón! ¡Dicirla de un día pero importante! Hace una parteutrala con el third eye chakra el chakra de tres huevos y el chakra aquí está el chakra con cierta de una balanza para visualizar y atraer todo lo que va a ir al mundo de una manera fácil con gracia y facilidad pero naturalmente tiene una balanza de todas maneras de todas formas el chakra aquí está conectado y el tercer look es en el área de tres huevos en el área de frente en el área de tres huevos dos huevos, no? y no te metes el chakra de tres huevos si el chakra aquí físicamente está fuera de la balanza tiene problemas con la vista con la parte de las orejas tiene que tener un cac sinus que afecta toda la área de lo que trata de las partes físicas entonces también si estás en la balanza hay gente que no está comprando cosas fáciles que ahora no han explicado una cosa o sea, no han explicado cómo van a ir con vos con la nimbana si van a correr con vos pero por qué van a ir a la vista por qué van a ir a la vista por qué van a ir a la imagen que hay gente que está explicando pero si el chakra de tres huevos aquí está en la balanza entonces es imposible para comprender una cosa que hay en la vista debe ser el terreno espiritual, emocional el chakra aquí literalmente nos está llamando el chakra de intuición el chakra de intuición naturalmente nos va a un alimento algo más a un mes que lo puedo usar el budrúif come el budrúif constantemente para ayudar a balanzar el chakra si nos mira si nos mira hasta el third eye chakra aquí eseita es parte cuando nos va a ir el terreno espiritual esta es como intuición esto yo daba visualizar y la instuición la instuición hay chakra, está buen balanza, está bien la gente que ¿Va? ¿Va te avisar? ¿Ey, me está bien puso? Pero ¿qué te avisar? ¿No es el caso? La intuición atrás. Y la gente va atrás de la intuición. Y la gente que su chakra de tres ojos, la 3rd hay chakra, está bien balanza, la gente que mira hasta el lado que está bien, un clarividente, o la gente que compre de costa un hobby bom, o la intuición también está un hobby alto. ¿Bom? Pues traerme la chakra de tres ojos, la 3rd hay chakra, para así que también puede atraer la botana que te desea. Ahora aquí, nuestra bonita, de fin y a fin, de 30 años de Botanical Sense of Nature, también hay una colección nueva, principalmente de nosotros, de las buenas, que vamos a ver. ¡Viva! Buong día, Mercedes. Aquí nuestra Botanical Sense of Nature Riba Goziwech, Las Vegas Shopping Center. Es bela, no hay llegada, Mercedes, es bela, no hay de Village Candle, Christmas Tree, más a más a dos, y más, Mercedes, me tiene tamaño chiquito, me tiene mediano, me tiene grande, grande. Voy a pasar a entrenar cuatro de las botanicas, para celebrar el fin de año. Voy a pasar con el venidero, tiene que comprar de Nankaba, para sofrir de ahora aquí, más a dos, y más. Mmm, dos, dos, de ahora aquí, más, para pousar, vivo. Tú rende a pasacaba, pasa, abo, pasa en la Botanical Sense of Nature, y compra, bo, Village Candle. También, nos tiene Orange Cinnamon, comerse y nota falta, denso programa. Mmm, Dushi. Christmas Tree y Orange Cinnamon, aquí, en la Botanical Sense of Nature. Nos está pasando, ropa y bon y dulce, que bela aquí. Voy a llegar a Bocas, voy a relajar, voy a tener un ambiente, de fin de año, de Bocas. Tú rende, te queda contento, con la Bocas de la Botanical Sense of Nature. ¡Adiós, Merced! ¡Adiós, Fira! Fira que la más bonita, ahora en la rosa. De acuerdo, nos está metiendo en el estudio, nos Tangerine of Mandarín, con Canela, buscadivo. Ahora que nos va a ir con corte publicitar, y ahora nos está bien, nos y más pavo de Merced, educar y informar, junto con Televisión Direct, Canal de Estrés. Sigue con nosotros. ¡Adiós! 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 Todo el mundo que está siguiendo nos, no está bien de boca, entonces, gracias por permitirnos ese amor. Me quiero recordar que con agua cero está cayendo, pero la cuerda es sólo esta gente que está brilla. Entonces, puede afectar el cuerpo, por lo tanto, si puede tener la caja. Entonces, nos recomendamos usar el corral eyeless. Y, no lo sabéis, el sunscreen de momento. El sunscreen está waterproof, que me gusta decirme si es muy bien, y sale de casa, agua es patria para mí, nada no te pasa, tienes que proteger mi mismo. Pero esta más, es muy friendly también, amigable, amigo, es amigo del corral, pero si está en la deuc, si está en la deuc, si está en la deuc, no está en la deuc y no está en la deuc. Esta es seguro para todos los animales que están en el agua, esta es seguro para nosotros. Pues, busca el corral eyeless o agente, esta cura soformical, bebé, y está obtenible en la turbobotica, pero también en el kiosk, en la beach, en la barra, en la playa, y busca el corral eyeless. Si está en el cutis, está en el alérgico, está aquí, está en el cujo. Ahora aquí, me quedamos con el soño, te quedamos con el soño. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Así, con el hogar, está el amor de un hogar, esta forma, un hogar, que me va a entrar y visitarme. Pero ahora aquí, para mí que os conozcan así, la petición que tú vayas, es también más información. Pues, Ali está ahí en el alérgico, va a ser un contabo y hay posibilidad para votarme con ese hogar aquí, el hogar de Bosoño. Adelante, Ali. ¡Gracias! 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 Y aquí es moderno, bonito, donde hay oportunidad para colocarlo en la pared, donde hay oportunidad para ponerlo en la pared, un detalle más, seguro que hay algo que hay que tener cuenta con esto, en este caso aquí hay un washhawk y un pequeño barco, aquí hay un anslutamiento para la wash machine, la droga, hay un boiler, también vamos a disfrutar de agua caliente, un día más, manera turbia nuestra visa, nos tiene sorpresa, es sorpresa de semana, esta queda la televisión, un momento para comprar la casa aquí, aquí hay un programa, nos regalamos una televisión de 55 inch, 4K, Smart TV, donde vamos a disfrutar de nuestra casa, gracias. 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 Bueno. A Coya. A Guinan. Nos tem diferente tipo de acomodación. Que está varia fora de una acomodación standard. De que una villa con su private pool. Entonces, para nos comenzar con una acomodación standard. Que nos terminó, no. La habitación normal. La habitación normal. Para dos personas. Los juegos de baño. Su televisión. Su Wi-Fi. Si. Tiene un frigideiro chiquito. También lo básico. Después, vamos a ir a nuestra familia. La habitación normal. La habitación normal. La habitación normal. La habitación normal. Tenemos dos adultos. Dos muchos. Entonces, después, vamos a ir a nuestra familia. Vamos a ir a nuestra habitación. Tiene uno, dos o tres camiones. Que tenemos todos los buses. Entonces, vamos a ir a la sala, al comedor, la cocina, la pancla, la hoja. Todo el turco. Tenemos todos los habitantes. Tenemos una habitación. Jena, tenemos una villa. Y tenemos la casa. que tenemos aquí, que también está de uno, dos a tres cámaras, que está un poco más amplio, más espacioso, que el apartamento, que está completamente equipado, como digo, en la sala, en la cocina, en el comedor, tenemos todas las ropa de la región, en el vecino holandés, entonces, la vila es algo que es algo más exclusivo, es la vila con un privado pool, entonces, esta parte de la vila es lo que tenemos como acomodación aquí en la Coya. Nos podemos llamarnos a 788-2800, te repito, 788-2800, el cliente puede mandar un e-mail en la reserva.es.acoya.curaçao.com, reserva.es.acoya.curaçao.com, o no puede subir a nuestra web, nuestra web nuevo, www.acoya.curaçao.com. Tremendo. Vos han tenido la posibilidad también de check-in, obviamente, fue que hora no podías ir a check-in y la posibilidad de check-out. Bueno, nuestro check-in time está a 4 horas, está tarde, entonces, el check-out está día de su hora. Día de su hora. ¿Vos han tenido la ley de check-out también? Sí, sí, tengo la disponibilidad, tenemos las pruebas de la ley de check-out, contrapago, pero si también lo está posible, depende de la disponibilidad. No comprende, a la vez también, con la acoya, tiene la posibilidad que si, dado caso, aún no que vaya a casa, pero va a ser un buen check-out, tiene un camino que va a guardar, porque, digamos, que si toca aún el botingán de queda landa, o que va a beber algo en el bar, o quizás come algo de una cocina delicioso, que va a tener un dinam, por cierto. ¿Cuándo no se diga de posibilidad de ir? Bueno, en el caso de nuestro hospital de Rúm, que nos ofrecen a nuestro hospital, no se diga de... En el hospital de Rúm, que no puede usarla para tener una de las compagas, no vamos a buscar a nosotros. Sí, está tremendo. Bueno, de manera nuestra cabra de Ibiza, de manera que nos acompañan en la región, de Aruba, de Nero, de San Martín, de donde sea, con los turistas de Ibiza, de manera que nos acompañan en la comunidad, con el tipo de acomodación que nos tenemos aquí, con el espacio que nos tenemos, con la opción de viajar fácilmente con la familia, que nos acompañan en un grupo, antes de que nos acompañan juntos, en el lugar donde nos acompañan 10 camas, todos los turistas de arriba, un piso diferente, o que nos acompañan juntos, con una acomodación. Los turistas de Ibiza, nos acompañan en la región, que nos acompañan en la región, que nos acompañan en la región, un apartamento, un vía, o un vía, o un vía, que nos acompañan en la región, y podemos comenzar, el único camino que nos acompañan en la región, de un camino de la familia completo, aquí en la región. Estudio, take it over. Para más de 4,000 años, aloe vera ha sido celebrada por sus potentes, therapeutic qualities. De todas las cientos de aloe especies, solo el aloe Barbadensis miller fue referido por las civilizaciones antiguas como aloe vera, la verdadera aloe. Since 1997, we have been inspired to harness the purity and potency of our aloe vera plants. Instead of using harmful chemicals, we weed our plantations manually. Aware of our collective need to invest in sustainable renewable energy, we run our plant on solar power. At CureAloe, we believe that what you sow is what you reap. With this in mind, we work according to a concept that we call From Plant to Product. To realize this concept, the plantation, aloe extraction factory and cosmetics manufacturing area are all located on the same premises. This provides us with a strategic advantage to continuously adapt all three processes to the changing market and expectations of our customers. Our specialized production plant is equipped with customized machines designed by Dutch engineers. Our highly sanitized production environment assures the preservation of the many bioactive ingredients. Our products have pure aloe vera as their primary ingredient in very high concentrations to maximize its therapeutic effect. That's why we take the pure gel from the plant and apply it directly in the formulations of our products. As part of our green policy, we do not test our products on animals. Nor do our CureAloe products contain any animal-derived ingredients. Also, no paraben preservatives are added. We create over 20 natural end products with elegant and modern packaging design. Unlike others, we do not mix concentrated powders with water, but use pure liquid aloe vera as our number one ingredient. Experience purity. CureAloe, the natural choice. CureAloe, the natural choice. CureAloe, the natural choice. So, we can show you the image that you can see here. Now, it is recommended. The product here is the product that is responsible for fabricating, elaborating, processing, how do you call it? So, you can see the water that you can see that you can see the amount of aloe of the product. We're also going to enjoy that water like an apple or a Ember or an apple, but we're going to use the process of water and we're going to produce Exactly, we're going to use the water. So, we don't see the water, we use this water as we call it, it's the water. As I said, it's the water. It's the water. You're going to get the water. And so. We do not allow que la paga para arriba a la noche, o si encalca la cicatriz y la paga aquí y está tremendo. Hay un poco de mancha de una especie de edad. Entonces la paga aquí en mi cara y la paga a la noche. Y mira que es lo que me sabía. Y, naturalmente, nos interesa en la colección de crema de cara. Crema para el día, crema para la noche. Pero depende de lo que estamos haciendo aquí por el proceso, que no hay mucha ploía de patas de gallinas o de gallos. Y, por lo que estamos haciendo, es anti-wrinkle. Para tener una colección de productos de cara. Cure aloe, 100% aloe. Elabora aquí responsablemente. Hay gel de curva también. Hay toner también. Y hay gel de cara. Pues, Cure aloe está guardado. Natur Bombotica, supermercado. Y, por lo que estamos haciendo, es un agente. Ahora aquí, estábamos con un corte publicitario. Ahora, nos estábamos. Ah, ok. Ahora, me lo voy a preguntar. Nos estábamos en el barco. Pero, si nos salimos aquí, nos salimos en el barco. Y nos salimos en el barco. Y nos salimos en el barco. Lunar de Golf friends, Maracos. Sonido. En el barco. Y nos salimos en el barco. Menos en la bonita neurons. Y nos salimos en la que hemos salido. Ustedes van el barco de dunno. Altos en la que, en el barco «Poochir» en las naciones no griegos seca propietario señor alex camino se vende una más información over de la calidad aquí en anón sea en el mambo beach que no está actualmente camina botanía origami botanía de grino's botanía en la noche para y a la vez ante un sección más abajo pero si te va durante el día ahora nos vamos a tener una hora que nos van a ver que el señor alex tiempo ofrece aquí en grino la gente es una manera que los naciones por mirar aquí en la noche de grino seca el propietario señor alex nos van a escuchar aquí con el señor alex lo por informarnos de parte conan por ofrecer aquí en a grino señor alex a bomba de nuestro programa con nosotros que el grupo ofrece aquí en a grino saludos en la grina oz nos tiene un menú europeo amplio en de diferentes comidas managotamira nos tiene comida árabe criollo steaks y food ando comida vegetariano ante de aparte de seis nos tiene sushi bar origami tanto camina sesenta que no en el lugar no botaná un sport bar camina se pasa o que actividad deportivo ando torde anos in happy hour atende la un bar entre seis horas para siete horas dos para uno vota paga una batalla dos coi baby dunanos de que más información especificamente que gota e plato nancut nantur por a come aquí nana y que colate son más bendy por cierto de origami no sin un menú amplio ando no está cambiando el menú por un menú nuevo y no vota veniendo otro simán para no saber mirar más secreto una propiedad de género sobre ti más se vici no sabía en carpaccio cerca de un minuto más se vici no lo más se vici no lo más se vici no lo mejor la rola venda ahora o pila sin nada deriva mi no se contaja más samurai toro pivenda o per famoso este vídeo también es parte de grino sólo va a mencionar e comida árabe que gota e parte cuba de visa es aquí segura un partido de un comínico e cliente nadie evidente es nada caso no me sir compra seguro seguro pasé cita buscan especialidad cuta dal de best de comida árabe de papilla de genos de perro y manera botanera y salada tabule hop y saludable y comida de otro garbanzo también debonche de garbanzo también también en comida hop y saludable la un bar con un lounge nuevo nos atrae de paluna pasar nuestra manera también tenemos tiempo trae de no siente heros el local de andar de béisbol no estén también lo es porque hace un asimento año o fiesta privada también nos propone pasen el lounge aquí no nos tiene tres minutos especial para fin de año para grupo nada que en el país siente como menos en lugar para den epa forza cita en santa maria of namambo tono sin un país año que está hop y bonta comienza 50 florín por un tricorce manio incluir hoy bebé es decir o bien en la no corso con un cita me buscan a reconocemos a un cue par de chicha correcto el chicha también no se chisha bar chisha lounge afo pero tiene un hobby diferente sabor de decisiones tres santa maria también está tiene su pantalla grande también de televisión grande maná de santa maria ¡Suscríbete al canal! 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 y esto es algo importante también, nuestro papá dice ahora que es algo importante, nuestro papá también tiene autismo, mucho mucho autismo, con una buena etapa para nosotros, para nosotros. Ok, entonces esta una cuchara grande para día a día. Ok, pero vamos a comenzar con dos, ¿no? Comenzar con dos. Gracias, gracias. Gracias. Dina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ok. Dina, ahora me quiero para que se trata de insomnio. Por su hobby gente, naturalmente, no te dicen no dormir a noche, pero no te usan diferentes lapelos que no está bueno para no. ¿Qué es CBD oil para ayudar con el insomnio? Sí. No nos dice primero que nos tenemos buena hierba en la corcho para insomnio, nos tenemos canelo bloom, nos tenemos sorsaca, valorián, tilo, de hierba, no nos, no me se descarta. Ok. Pero es CBD oil, últimamente, vamos a mirar cuánto gente tiene papá ojo de allí, cuánto satisfacción tiene allí para lo que se trata. Ahora, no podemos dormir, como tiene insomnio. Pero es que no hay una cosa diferente como el cannabis que también hay de Hennep. O sea, Hennep es la madre de baloría. Es la madre de… Ah, de marijuana. Sí, de marijuana. Es la madre de marijuana, pero no tiene ningún tipo de hacerlo para ver Hennep. En teoría, el cannabidiol, también en nuestro sistema de cannabidiol, nos ayudamos a tener fuerza de lo que falta. Así, nos ayudamos a tener un sueño en el sueño. Lo que pasa es ayudar a tomar sueño más, ayudar a que quede en el sueño, y ayudar también a la derecha de la calidad de sueño. Entonces, como la derecha de la calidad de sueño, la derecha de la calidad de sueño, la dolor, con ese video que está llegando a la cabeza más profundo. Entonces, ya me saca de tres fases de sueño, que nos ayudamos a tener profundidad de sueño. Entonces, esta es la línea, esta es la parte de la red. Entonces, la parte de la red es la parte que nos ayudamos a la cabeza más profunda. Entonces, quita esa esa, entonces, en cambio, tenemos una parte de sueño más profunda. Lo que más importante es que nos ayudamos a tener una parte para que Dina explica, tocando el drummento, va a visitar en la Moulinplein, a la parada, busca posible de hoy, tiene diferentes sectores. Dina, te recomendaba, depende de la forma. Entonces, pasamos a botarme por drummento a noche, tranquilo. Dina, sumamente interesante. Mira que era mi hombre aquí para energía, me también digo, tú maldito, un drop para mi la embezina aquí. Entonces, mientras tanto, nuestra agradecida para Dina su bichita. Nosotros, si me di hoy, te iba a energía, pero te iba a botarme por drummento a mí. Mi dos, gente, no, así que nos llegamos a la final también de nuestro programa, ya we. Mira, espera que nos ha informado suficiente. Gracias por ver el video. Ya, estás fácil, más bonito, más. Nada guardamos para el fin de año, entonces, con su apoyo, está una belleza. Pasa allá en la casilla en su mundo, nos quedamos un dán aquí, naturalmente, en el Luján, que está en el nos maquillado, ahora es 5, 18, 37, 52. Entonces, naturalmente, la botella con la sorra para nuestro cabello y Beauty Nails, Haidey y Colina. Mi dos, gente, no, ya bien, no estoy atrope junto con vosotros. Cuida la curva, corre poco a poco de agua cero, busca buen producto, no, no estoy maquillado. Chao, Televisión Direct, Canal de Estrés, junto con Mercé. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!